Muy buenas gente, estoy de aquí y bienvenidos a otro nuevo te de velocidad entre la motito nueva la Príncipe Diabolus y esta vez la vamos a comparar con la Pegas y Vortex que es la de este tipo, la que menos corre, porque la de Filler y la Kuma corren muchísimo más y vimos que la Príncipe Diabolus contra la Sótaro también corría muy poco entonces pensamos que este te de velocidad podría tener sentido entre estas dos motos porque creemos que pueden estar igualadas y esto vamos a verlo ahora chicos, hay que decir que la Vortex vale muchísimo menos que la que está, que la Príncipe Diabolus y vamos a empezar, vamos a empezar vale, no inclinamos, damos así adelante y la Vortex acelera mucho más vale chaval vale, la Príncipe Diabolus no sirve absolutamente para nada porque es que la Vortex corre muchísimo más que esta tío, entonces es que chicos, no tiene sentido comparar esta moto ni con la Kuma, ni con la Bati, ni con la de Filler, ni con ninguna de esas, porque es que la moto no corre una mierda, es una auténtica porquería no vale para nada no vale para nada, ya el que se la quiera comprar porque le mole, que se la compre pero para una carrera el que tenga pensamiento comprársela para carreras y tal que no la compre porque la moto no vale para nada, es un timo de Rostar y nada más chicos, pues se ve claramente le saca esta, mucho menos que la Sotaro pero pero es que no, es que no es que no corre nada vamos a ver los segundos que te que te he sacado vamos a ver los segundos que te he sacado de todos modos, esta moto es que ya no me no sé con qué poder compararla esta moto porque no lo sé la Vortex supuestamente era la que de la que menos corría entonces esta moto no lo sé no sé cuál puede estar a su nivel ya que esa moto vale bastante cara a ver, le hemos sacado le hemos sacado dos segundos casi dos segundos es mucha diferencia chicos mucha diferencia pues nada dejamos este teleno de velocidad y nos vemos en otro chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!